Cada año se tiran a la basura 2.000 millones de toneladas de alimentos que aún podrían aprovecharse. En España se tiran unos 7 millones de toneladas. En Alemania, un movimiento llamado Food Sharing Comparte Alimentos ha logrado conectar ya a 20.000 personas que intentan evitar que se tire a la basura la mayor cantidad de alimentos posible. Hace casi cuatro años, Rafael se declaró en huelga de dinero. Antes Rafael saltaba verjas para recoger la comida que los supermercados sacaban de la venta y tiraban a la basura. Ahora ya no lo necesita. En el supermercado lo reciben con los brazos abiertos. Y le dan los productos que ya no venden. Las ensaladas, por ejemplo, están buenas, no se ven perfectas, pero puedes quitar algunas hojas y está en muy buen estado y se puede comer. Pero Rafael no se limita a llenar su despensa. En la página web Food Sharing, con casi 20.000 inscritos, apunta la comida que le sobra. Cualquiera puede ir a recogerla. Y como yo soy responsable por todo el desperdicio del 50% de comida que hay en el mundo y encontrar soluciones, y Food Sharing es una. Food Sharing no es solo para regalar comida a los pobres, que también es para todos los que no quieren que el 30% de los productos frescos acaben en la basura. 2.000 millones de toneladas al año, 20 millones en Alemania, 25.000 millones de euros. Y más de 1.000 millones de personas pasan hambre, quizá algunas de ellas muy cerca.